George Russell cree que Red Bull se avergüenza de mostrar su verdadero potencial a pesar de haber ganado las primeras tres carreras. Max Verstappen tenía una cómoda ventaja antes de la primera de las dos banderas rojas tardías que causaron el caos en el Gran Premio de Australia. Russell había tomado la delantera desde el principio, pero retrocedió en el campo después de una parada en boxes bajo el coche de seguridad que luego se convirtió en una bandera roja. El piloto británico insiste en que Red Bull realmente no lo está dando todo todavía en 2023 para evitar que se desde la CIA establezcan reglas para reducir la velocidad, dijo antes de retirarse después de que su motor se incendiara. Seguro que se están conteniendo, dijo Russell al podcast Chequered Flau de la BBC. Están casi avergonzados de mostrar todo su potencial porque cuanto más rápido parezcan globalmente, más tratará el deporte de detenerlos de alguna manera. Siendo realistas, tienen una ventaja de alrededor de siete décimas sobre el resto del campo. Max y Chekov Pérez no tienen motivos para presionarlo en este momento y Red Bull tampoco. El compañero de equipo de Russell en Mercedes, Lewis Hamilton, trajo su W14 a casa en segundo lugar para representar el mejor resultado de 2023 hasta ahora para Silvera Ross.